El pecado Jesús buscó, sus faltas él sobrellevó. En el Calvario así murió, por ti y por mí. Un gran misterio de amor, eterno plan de salvación. Que Jesucristo se encarnó por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió. Alejados de Dios y privados de paz. Pero gloria al Señor, puente vivo de amor. Que nos lleva hasta el trono eterno. Gracias infinita de bondad, más abundante que el amar. Pleno perdón Jesús ganó por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió. Alejados de Dios y privados de paz. Pero gloria al Señor, puente vivo de amor. Que nos lleva hasta el trono eterno. Gracias infinita de bondad, más abundante que el amar. Jesús, su sangre derramó por ti y por mí. Por ti y por mí. Amén. 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 Amén.